Un portavoz del Talibán prometió que los insurgentes que tomaron el control de Afganistán respetarán los derechos de las mujeres bajo sus propias leyes y de la prensa y que no van a cobrar venganza. Especialistas calificaron el ofrecimiento como una estrategia para calmar a la población recelosa y algunas potencias mundiales escépticas. Ha habido pronunciamientos de Inglaterra, Francia, España, Canadá, Estados Unidos. ¿Me falta alguien? Básicamente estos y vendrán más pronunciamientos en los que no reconocerán al gobierno talibán establecido. Como muchas mujeres, tema por mis hermanas afganas, expresó la activista pakistaní Malala Yousfzai. Luego de que los talibanes asumieron el poder en Afganistán, según publica The New York Times en una columna de opinión del diario estadounidense, la Premio Nobel de la Paz 2014 estableció un paralelo entre el futuro de las mujeres afganas y su propia situación tras sobrevivir en el 2012 a un ataque con talibanes en Pakistán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!